Deja que salga la luz Raimundo Serafín Arroyo Batzabet, conocido como Juan Gallardo, nació el 15 de marzo de 1940 en Ixcapuzalco, Guerrero. Durante su adolescencia vivió en los Estados Unidos, donde trabajó como mesero y cantante. Al regresar a México, se desempeñó como taxista y mecánico, aunque seguía cantando en serenatas y fiestas. Después logró cierta fama como cantante, realizando giras por Costa Rica, Perú, Brasil y Colombia. En 1964 debutó en la película Cucurrucucú Paloma al lado de Lola Beltrán. A esa cinta le seguirían Arriba las Manos Tejano de 1969, Yesenia de 1971, El Tigre de Santa Julia de 1973 y Los Reyes del Palenque en 1984. Con 59 años y víctima de cáncer de garganta, murió el 24 de septiembre de 1999.